Hola a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEN22 Soy el Oshii y hoy les traigo con ustedes Yvon Montero se convierte en la primera finalista de la casa de los famosos Segunda temporada, semana 12 Martes de prueba de primer finalista Vamos a comenzar Bueno chicos, vamos a comenzar como estuvo el día de hoy La prueba del primer finalista Empezamos con que los famosos tenían que encontrar un sobre dorado El cual fue colocado en una de las cajas por Alicia Machado Que están viendo en las imágenes Bueno, prácticamente Alicia Machado colocó el número Y después salió de la casa de los famosos Ya que Sandarty mencionó que el que iba a dar las indicaciones O la que iba a dar las indicaciones Era la jefa y también pues Sandarty en algún momento Después de esto prácticamente los famosos tenían que encontrar el sobre dorado Además de esto tenían que encontrar pues prácticamente la caja que contenía el sobre dorado Pasaron tres rondas hasta que después ya encontró Yvon Montero el sobre dorado Pues más que nada veíamos como todos los integrantes tenían la desesperación Más Salvador Cerboni Que él quería ser el primer finalista de la casa de los famosos Y para que pasaran pues prácticamente tres rondas Estaba difícil y que nadie había encontrado ese sobre dorado Ya que todos los famosos más que nada encontraban peluches, paletas, etc. Y ya más que nada la desesperación estaba en juego Porque ninguno de los famosos encontraba el dichoso sobre dorado Laura Oso esperaba que se lo encontrara Debido a que nunca ganó una prueba de líder o algo semejante E Yvon Montero ganó con esta ocasión tres veces esa inmunidad Logrando así pues ganar el sobre dorado Y pues pasar a la final automáticamente Como Alicia Machado lo logró en su momento Y ahora Yvon se comiente en la primera finalista Salvador Cerboni fue uno de los más decepcionados Laura Oso y Daniela Navarro Estuvieron mencionando que prácticamente Yvon Montero Va a ganar pues lo que sería la casa de los famosos segunda temporada chicos No sé qué opinen ustedes Los estaré leyendo Nos vemos en un próximo video Chao chao